Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por el hombre. A través de sus páginas el lector se zambullirá en un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de cabeza de vaca o el sueño del dorado. Y podrás conocerlo pidiendo este libro a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es. Es la mejor manera de que te lo sirvan directamente en casa. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. El gobierno de Pedro Sánchez, en su obsesión absoluta por querer sacar adelante los presupuestos generales del Estado, está dispuesto a articular cualquier discurso por paradójico que éste pueda parecer. Como decir, por ejemplo, que el amor por España es un punto que une a los socialistas con partidos separatistas, cuyo objetivo ha sido siempre dinamitar España. Pero pasando por encima de esa reflexión, la ministra portavoz no dudó en articular ese relato para justificar sus contactos con partidos como Esquerra Republicana, el PNV o EH Bildu. Estamos hablando de la pandemia más grave de la historia de España en este siglo. Y estamos hablando de una crisis económica continuación de la que veníamos saliendo hace escasamente unos años y que, por tanto, todavía necesitábamos ese impulso añadido. El concurso de todos es imprescindible para que este país pueda retomar su senda de crecimiento a la mayor brevedad. Y ese es el motivo fundamental que el presidente está trasladando a todas las formaciones políticas, pidiendo que se aparquen las diferencias ideológicas, los intereses partidistas y solicitando a todas las formaciones que pongamos nuestra energía, nuestro interés en buscar aquello que nos une. convencido, que hay mucho que nos une, pero sobre todo el amor por España. O sea, que los separatistas que dieron un golpe de Estado en Cataluña para romper la nación, los proetarras, los nacionalistas vascos, resulta que lo que les une al Partido Socialista es su amor por España. Pues tendremos que cuestionarnos cuál es el nivel de amor que tienen los socialistas por España. Pues es que va a resultar ahora que Rufián y Otegi lo hacían como de broma. O sea, todas las manifestaciones y todas sus chanzas y todas sus estupideces, va a resultar que era broma. Y que al llegar a casa cantaban en el soy español, español, español. Ahí está, ahí está. Bueno, oye, acuérdate que vimos hace unos años a un etarra con la camiseta de España celebrando. De la selección española, efectivamente. Entonces, bueno, pues todo es posible. Esto es lo mismo, pero en versión política. Entonces, bueno, esto quiero decir, yo creo que cuando a uno le toman el pelo con inteligencia, pues bueno, a lo mejor se da cuenta más tarde, pero cuando se están riendo de ti en la cara, hay un dicho, me vas a perdonar, que es un poco pelín vulgar, decirlo, que te están meando en la cara y decir que está lloviendo. Perdón, pero es que es así lo que está pasando con muchos españoles que ven como el Partido Socialista, y yo pienso en socialistas de buena voluntad, que sean votantes habituales del PSOE, por lo menos que critiquen esto algo, si tienen un cierto aprecio a España. Es decir, estamos hablando de que un partido, su partido, el Partido Socialista, pensando en estos que nos vean socialistas, está pactando con Batasuna, Bildu, Esquerra, es decir, los que quieren destruir la nación. Y sale una ministra a decir que les une el amor a España, después de haber dicho, eso sí, este país, este país que va a ser como la nueva palabra, todo junto. Entonces, bueno, pues el que quiera seguir negándolo, o quiera seguir mirando a otro lado, o quiera decir, bueno, a veces no es importante, o quiera seguir, como dicen. Es que la derecha se ha apropiado de la bandera de España y de los símbolos nacionales. Pues úselos usted. Claro. Vaya usted a una manifestación de Podemos con la bandera de España. ¿Quién le va a decir nada? Ah, no es que resulta que son los propios de Podemos los que le montarían el pollo. Bueno, vaya usted a una manifestación de lo que sea, del Partido Socialista, vaya con la bandera de España. Esto no pasa en ningún país del mundo. Bueno, claro, entonces, pero claro, es que el problema es que tenemos, de nuevo, un vicepresidente segundo que dice que el himno de España es una cutre pachanga fachosa. Así define a la marcha de Granaderos. Cutre pachanga fachosa. Y dice que a él le cuesta decir la palabra España. O sea, quiero decir, yo cuando lo he comentado con algún extranjero, digo, ¿sabes que en España hay un porcentaje respetable de la población que le cuesta decir el nombre de su propio país? Me dicen, no, no puede ser. Y si llevas la bandera de España eres fascista. Y que renuncia a su bandera y que pita su himno. Claro, entonces, bueno, pues yo insisto, a mí me encanta ver a aquellas personas de izquierdas que por encima de su partido y por encima de su ideología ponen su país, porque evidentemente tu propio país es mucho más importante que un partido político, a pesar de que los partidos políticos nos quieren hacer pensar que son indispensables. Entonces, en fin, yo espero que este acto de hipocresía, de cinismo, de reírse en nuestra cara, abra los ojos a varias personas y digan, oye, esto es una incoherencia absoluta, quiero decir. Creo que cuando la verdad no importa absolutamente nada, es muy difícil partir de esa base para hacer política o para comentar nada, ¿no? Entonces, claro, la ministra portavoz diciendo que les une el amor a España a los partidos que se han reunido con el presidente, que son Esquerra Republicana, PNV, Bildu, son los partidos que están intentando destruir España desde hace mucho tiempo, dividirla, dividirla, hasta derromperla, pues me parece una broma de muy mal gusto, como dices, acertadamente se están riendo en nuestra cara, y me parece que es una vergüenza. El gobierno no está en lo que tiene que estar, tiene la mitad del gobierno que es uno de esos partidos que no creen en la unidad de España, que no creen en su propio país, que les cuesta decir el nombre de su propio país, y están, bueno, pues están a hacer mesas de diálogo para conseguir la separación de Cataluña y el resto de España, que es lo que le está reclamando Rufián en esa reunión que se ha hecho con Pedro Sánchez, que abra de una vez la mesa de negociación, y parece que está dispuesto a acceder en ese sentido, mientras los españoles están con sus cosas, con la vuelta al cole segura, con el ingreso mínimo vital, que ha sido un fiasco tremendo, segundo proyecto del vicepresidente Iglesias, que es un fracaso total después de la gestión de las residencias, están con las 70.000 empresas que han cerrado ya desde el mes de febrero en España, están con las cifras de paro galopantes, han perdido cuatro años de creación de empleo en estos dos meses, están con las 800.000 personas que todavía están en ERTE, que no cuentan como paro, pero que como siga esto así mucho tiempo, caerán también en ERES y en paro, o sea, mientras la gente está en todo eso, la ministra portavoz está diciendo que a todos los partidos les une el amor a España, incluyendo a ERES y a Bildu, entonces, bueno, yo creo que ese es un mensaje que la gente cuando lo recibe, pues lo que piensa es que le están tomando el pelo de manera, con muy poco disimulo, y eso es una cosa que yo creo que después se les van a penalizar, porque aunque no haya manifestaciones, aunque cuando gobierne la izquierda no haya grandes manifestaciones en la calle en contra de su gestión, como ocurre siempre, que gobierna la derecha o el centro-derecha, los votantes del centro-derecha lo que sí que hacen es acordarse, y después cuando van a elecciones, pues cambian gobiernos, entonces, me parece una tomadura de pelo y me parece que no se puede permitir. Yo espero que sí, que ocurra como dices, pero ahora, por ejemplo, que estaba viendo esa imagen de Rufián, sentado con el presidente del gobierno, que si no me equivoco, la más que haya el presidente del gobierno ya la de Andrés España, lo cual me alegra, porque cuando hubo esa especie de aquel arre de Estado laico, y Aznar iba con la mascarilla con la bandera de España, bueno, le llamaron de todo. Bueno, es que llevar la mascarilla con la bandera de España era facha hasta que se la puso Sánchez, que entonces ya no. Claro, claro, entonces, en fin, creo ver a Pedro Sánchez con la bandera de España. A la izquierda de la mascarilla y Pablo Casado e Inés Arremado le llevaban a la derecha de la mascarilla. Ah, y entonces eso era... No sé, quizá te sea significativo. Eso quiere sensibilidades, los ofendiditos. Le quita el fastidio. También es verdad que en esa pose de la fotografía del diván en el que están, así se ve ante las cámaras la que llevan en el lado, porque no la llevan en los dos lados. Bueno, pues yo eso, ahora que veía a Rufián, en fin, a mí lo de este Rufián, que bueno, es un tío hábil, es un vividor, es un vividor que, bueno, pues fracasó absolutamente, creo que le echaron de la empresa privada, etcétera, etcétera. Como es hábil y es ingenioso, hablando y sobre todo tuiteando, pues este, bueno, pues se ha hecho un hueco y yo creo que él la ha encontrado, hay una cierta rentabilidad. A Rufián le importa un pimiento Cataluña, le importa un pimiento España, le importa un pimiento todo. A Rufián le importa el poder. Igual que a los separatistas vascos y en general a los separatistas catalanes, al menos los que dirigen. No hablemos ya de los Puyol, ya vemos lo que les preocupaba a Cataluña, que se llevaban el dinero en bolsas de basura a Andorra. Les preocupaba muchísimo, estaban interesadísimos en Cataluña. Entonces, claro, cuando yo veo a Rufián, hijo y nieto de andaluces, y que resulta que eres más catalán que nadie, pues digo, es que yo no sé muy bien, quiero decir, pero vamos a ver, si es que tus raíces, si es que en España estamos todos mezclados. Entonces, ¿ahora por qué tratas tú de demostrar que eres más que nadie? ¿De qué? Entonces, y eso yo creo que es más bien propio de personalidades débiles, o sea, de personalidades débiles que de algún modo necesitan encontrar un terreno donde afianzarse y demostrar que son alguien, ¿no? Es decir, sería un tema psicológico interesante. Yo creo que más que personalidades débiles es eso, el oportunista. Para medrar que hay que hacer esto. Sí, 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 sí. Como él vio que en la empresa le iba mal y fracasó, y le echaron, bueno, pues insisto, se ha metido ahí, es un hombre más o menos habilidoso con la palabra, tiene chascarrillo, tiene un poquito de ingenio, le aplauden. Claro, yo cuando voy a Cataluña y hay gente que me dice que les parece que el mejor político de España es Rufián, y bueno, ¿y qué ha conseguido? ¿Ha construido algo? Bueno, ha conseguido estirar 18 meses, que era lo que iba a estar en el Congreso de los Deputados, y lo has tirado ya, no sé si lleva 4 o 5 años ya en el Congreso. Ah, bueno, sí, efectivamente. Dijo que iba a estar 18 meses y ni un día más. Han pasado 4 o 5 años, ahí sigue, con sus cañitos, tienen la impresora de abajo que sale de ese cuadro. Y volvemos a lo de antes, vamos a ver, yo vuelvo a decir, si un político dice una cosa, lo que sea, me da igual, y no lo cumple, automáticamente la sociedad debería estar preparada para señalarle, por lo menos decirle, oiga, usted es un incoherente, explíquese, no, es que bueno, y luego aceptaremos o no las excusas, pero la sociedad debería estar preparada para denunciar a ese político. Pongamos a ese político unas siglas, Pepe, Ciudadanos, Podemos, lo que sea, me da igual, el que sea, es decir, no es importante las siglas políticas, sino el hecho que hace el político, y al revés, oye, un político que lleva a cabo una gestión buena de lo que sea, lo mismo, olvidémonos de las siglas, si ese hombre ha actuado bien, pues ese hombre o ese político merece una plaza. Bueno, volvemos al doble rasero de antes, dependiendo de quién haga qué, tenemos una gran condena o no. Sí, de hecho hay una cosa peligrosa que es esa aceptación que parece que hay social de, eso que se dice de menos mal que está gobernando el PSOE con esta gran crisis, porque si estuviera gobernando el PP, aunque lo habría hecho mejor, habría un incendio en las calles. Le habrían incendiado las calles. Esto me parece muy peligroso, porque es aceptar que somos cautivos y que cuando hay un problema tenemos que darle el poder a estos, porque si no va a haber mucha gente en la calle que... Pues no se enfadan. ...competiendo ilegalidades. Claro, porque si no se enfadan, y lo mismo, pues los paños calientes ahora, pues eso, con el tema de los ocupas, bueno, es que hay que entenderles, oiga, mire, no, vamos a ver, si alguien comete un delito, es que en democracia, sí, que está muy bien y que todos se nos llenan la boca de la palabra democracia, etcétera, si falla la ley, si fallan las normas de juego, falla todo. Falla todo. Entonces, si hay unas personas que están pagando su alquiler religiosamente, que les cuesta llegar a fin de mes, y resulta que en la puerta de al lado hay unos tipos que han pegado una patada en la puerta y están viviendo de gratis, y luego ya lo que hemos visto estos días, que uno se ocupa es que se van a Ibiza de vacaciones y a la vuelta denuncian al dueño de la casa por haber cambiado las arroduras. O sea, claro, yo creo que España tiene que reaccionar, España tiene que reaccionar, la izquierda y la derecha, da igual la ideología que tienes, es decir, a estos tipos que se han ido a Ibiza de vacaciones y se han vuelto, que les caiga todo el peso de la ley. Es que esto de la ocupación es un disparate que la izquierda ahora empieza a dar un pasito para atrás. ¿Tú crees? Sí, porque fíjate, ellos defendían la ocupación de manera general, de hecho, las propias administraciones gobernadas por Podemos o los ayuntamientos del cambio en su momento, incluso distribuían carteles de, hazte amigo de los ocupas que están en tu vecindario, este es el manual de ocupación para poder estar, son buena gente, son necesitados, no sé qué, no sé cuándo y tal, sin distinciones. Y ahora que ya hay una percepción social de que el problema de la ocupación es grave, porque al principio, oye, pues a lo mejor había menos casos, no te tocaba, no conoces a nadie que le hubiera ocurrido. Cuando ya hay más casos y ya la gente tiene una percepción de que esto es un problema serio, que está comprometida la propiedad privada y que puedes irte de vacaciones y de repente volver y que tu casa esté ocupada, ya está la izquierda haciendo la distinción entre ocupación de una vivienda que no, de un piso, que es de un banco, de una persona, que tal, que es usurpación y lo que es un allanamiento de morada y tal, que esto no está tan bien, pero lo de los bancos sí está bien. Pero es que ahora esta izquierda tiene propiedad privada, como Casoplones en Galapagá y otro tipo de cosas. Pero bueno, iniciábamos este debate hablando de esas declaraciones de María Jesús Montero diciendo que es el amor por España lo que une a los socialistas con Esquerra Republicana, el PNV y a Echevildo, pero bueno, ya nuestro nivel de tragaderas ya no puede crecer más escuchando barbaridades de ese cariz, aunque es verdad que es la misma ministra que dijo aquello de Chiqui, 1.200 millones de euros no son nada, o sea, con lo cual ya no sabemos con que quedarnos. Pero no quiero dejar pasar, aunque sea por un minuto, comentar la noticia económica del día. Como ustedes saben, Bankia y CaixaBank están analizando una posible fusión que podría anunciarse próximamente y de forma acelerada ante este impacto del coronavirus. Ambas entidades confirmaron anoche las negociaciones en sendos hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El gobierno que controla Bankia está dispuesto a entregar la entidad para que sea absorbida por CaixaBank por 2.500 millones tras un rescate que costó 10 veces más. Y les recordamos que tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias se habían mostrado siempre en contra de privatizar a Bankia y apostaban por una banca pública fuerte. ¿Algún rápido comentario a este respecto? Bueno, primero la incoherencia del gobierno, como tantas veces que defendía una banca pública y de repente un banco público no tiene problemas en que se haga una fusión con otra banca privada y que se privatice. Y por otro lado, pues que en realidad es una buena noticia que la banca española sea fuerte después de la tremenda reestructuración del sistema bancario que se hizo en los años de la anterior crisis. El Banco Central Europeo, las instituciones europeas pedían una concentración más grande de bancos y que, bueno, puede ser una buena noticia si se hacen los términos que se tienen que hacer siempre que se haga con transparencia y con criterios empresariales, empresariales, con criterios económicos y no se haga con criterios políticos. Por eso yo creo que Nadia Calviño tiene que comparecer en el Congreso, explicar los pormenores de esta operación y qué se hace con esos criterios, pues será una buena noticia. Yo sobre todo, sobre el tema de la banca pública, banca privada, yo después de ver hace unos días a Pablo Iglesias hablando con los demonios del IBEX 35 amigablemente, pues en fin, ya cualquier cosa te la crees. Yo simplemente recordaría, creo que sería importante recordar a la banca, que no olviden que la rentabilidad es muy importante pero no es lo único. Es decir, cualquier empresa tiene también un fin social, es decir, hay una serie de familias que viven, que trabajan y entonces muchas veces la codicia nos puede llevar a buscar cada uno en su vida y los bancos como proyección suya empresarial, sencillamente la rentabilidad y que solamente se dejen guiar por la rentabilidad. Como digo, la rentabilidad es importante, por supuesto, porque si es una empresa no se sostiene, pero no es lo único, es decir, hagamos también empresas un poco más humanas porque muchas veces eso se nos olvida. Bueno, pues estaremos muy pendientes, queríamos comentar aunque fuera muy rápidamente la noticia económica del día y estaremos pendientes de lo que ocurra. Y como estamos también pendientes, ustedes lo saben habitualmente en este programa, de las próximas elecciones al Colegio de Médicos. Como ustedes saben, el próximo 17 de septiembre se celebran esas elecciones a la presidencia del ilustre Colegio de Médicos de Madrid. Estos comicios estaban previstos para el 28 de mayo pero tuvieron que ser aplazados debido a la declaración del estado de alarma a consecuencia de la pandemia. Bueno, finalizan los cuatro años de mandato del actual presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, con apoyo de los sectores de izquierdas, que se presenta a la reelección entre acusaciones de falta de transparencia por parte de médicos y trabajadores. Ahora se presenta para revalidar su puesto aunque debe enfrentarse a otras candidaturas. Una de ellas, la del doctor Santiago Palacios ha decidido retirarse y apoyar a otra. Va a apoyar a la del doctor Manuel Martínez Sellés, catedrático de medicina y jefe de sección de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, que se convierte así con este nuevo apoyo de última obra en favorito frente a los otros candidatos, que son el doctor Juan Evangelista Ruiz de Burgos, por un lado, y por el otro, Francisca García Moreno, vinculada al sindicato Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Como les decimos, seguiremos muy pendientes estas elecciones en el Colegio de Médicos. Ahora hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para irnos a Galicia, donde ayer Alberto Núñez Feijó fue reelegido presidente de la Junta de Galicia tras haber conseguido su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Les contamos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, obtener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo, por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel, son síntomas evidentes de envejecimiento, un proceso que se acelera a partir de los 40 años al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina y el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colácer Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confíe en Colácer Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en la página web parafarmaciamundonatural.es. Alberto Núñez Feijó fue ayer reelegido presidente de la Junta de Galicia tras su cuarta mayoría absoluta consecutiva. Tiene 42 de los 75 diputados. Fue una sesión con un ambiente de consenso con todas las fuerzas, PP, Venegá y PSOE, a favor de un gran acuerdo para atajar la pandemia. Me imagino, Carlos, que hay que felicitar al señor Feijó, ¿no? Está demostrando que Galicia le elige una vez tras otra. Está claro, Galicia le elige la cuarta mayoría absoluta de Feijó, igualando las cuatro mayores absolutas que consiguió Fraga también. Fraga consiguió una victoria más, pero que no consiguió formar gobierno porque se aliaron en un tripartito raro en 2005, pero desde entonces, desde esa fatídica legislatura del tripartito, del biopartito, pues Feijó tiene cuatro mayorías absolutas. Un rotundo éxito del Partido Popular en Galicia. Habiendo expulsado totalmente a los podemitas y las mareas, los ha borrado del mapa. Borrados del mapa. Y además, volviendo a una situación extraña, porque es una situación pre-15M, donde está solo en el Parlamento Gallego el Partido Popular, el Partido Socialista y el Bloco Nacionalista Gallego. Es decir, como estaba antes de la explosión de los nuevos partidos, íbamos a ver una legislatura distinta en ese sentido y, desde luego, distinta al resto de parlamentos, incluido el Congreso de los Diputados, porque con solo tres partidos seguramente las cosas sean un poquito más fáciles y con mayoría absoluta, pues desde luego lo va a ser. Pero, vamos, es un éxito del Partido Popular, es un éxito de Alberto Nuño de Feijóo y es una prueba de que los gallegos lo tienen muy claro, están apostando por algo que les ha funcionado durante todos estos años, no quieren experimentos, no quieren marea, los han barrido del mapa, no quieren a Podemos, no quieren nada más que los partidos que están y las políticas que el PP implanta en toda España. Sí, no quieren a Podemos, pero sube alarmantemente también el separatismo o el nacionalismo gallego. Entonces, yo pregunto, porque no soy ningún especialista en política gallega ni en la situación social gallega, yo pregunto, ¿Feijóo permite que se esté creando un caldo de cultivo separatista gallego? Pregunto, ahora respondo, o sea, yo es la duda que tengo con Feijóo y que creo que mucha gente tiene, y ya sabemos que cuando el Partido Popular en el pasado ha mirado un poquito a otro lado o no ha sido contundente con el separatismo, que insisto, el problema del separatismo es, de nuevo, que se envenene las mentes de la gente, especialmente de los más jóvenes a través de la educación, que es lo que ha pasado claramente en el País Vasco, en Cataluña, en las Islas Baleares, en menor medida, pero ahora más en la comunidad valenciana, etc. Entonces, cuando eso ocurre, y ya lo hemos visto, dicen, hombre, cuidado, que ya hemos visto el experimento. Entonces, yo vuelvo a lanzar la pregunta, ¿Feijóo está permitiendo este caldo de cultivo? Pues porque hay algunas cosas que son un poco alarmantes, es decir, cuando hay un favorecer excesivo, ampuloso, artificial del gallego, arrinconando completamente en las comunicaciones institucionales al castellano, pues hombre, a mí ciertamente se me enciende el piloto de alarma, se me enciende el piloto de alarma. Entonces, bueno, pues yo dejo ahí la duda. Evidentemente me alegro de que haya ganado Feijóo, frente a todo lo demás que había, por supuesto, pero ese crecimiento tan grande del nacionalismo gallego, aunque todavía está muy lejos de Feijóoo, evidentemente, del Partido Popular, me preocupa. Y no sé si Feijóoo, en cierto modo, permite que se le alimente. Bueno, el Bloco Nacionalista Gallego ha tenido momentos de más y de menos fuerza política. Hay mucha gente que vota al Bloco Nacionalista Gallego en Galicia y también en el Congreso de los Diputados para que pinchen un poquito, no porque quieran, por supuesto, la independencia de Galicia, no porque quieran realmente un nacionalismo, sino porque con esa fragmentación que está habiendo en España en los últimos años de muchos intereses regionales y terrible existe el primer partido provincial de España que consigue un escaño a los diputados, pero el Partido Nacionalista Cántabro, los nacionalistas catalanes, los nacionalistas vascos, en toda esa maraña de nacionalismos y regionalismos que consiguen de los gobiernos centrales ciertas cosas, pues muchos gallegos que votaban o que votan al Bloco Nacionalista Gallego lo hacen simplemente para que pinchen. De hecho, se vio que el momento que se les fue la mano y consiguieron que el Partido Popular no tuviera una mayoría absoluta en Galicia y gobernase ese bipartito de PSOE y BNGA, a la vez siguiente rápidamente consiguió el Partido Popular otra mayoría absoluta porque incluso votantes del Bloco Nacionalista Gallego lo único que querían es que estuvieran ahí pinchando y no querían tanto. Ahora volvemos con el tema de feijo, pero vamos a somarnos primero directamente a Galicia porque el rey Felipe VI ha retomado su agenda institucional esta semana justamente haciendo una visita a la comandancia naval del Miño en Tui, en Pontevedra, durante la que mantuvo un encuentro justamente con el presidente de la Junta de Galicia, con el reelegido ayer Alberto Núñez Feijó. El rey fue recibido con los gritos de Viva España y Viva el Rey por unas 200 personas y ahí le vemos con uniforme de capitán general de la Armada, visitó las instalaciones de la Fuerza de Acción Marítima. Tenemos comunicación con Galicia, con Mauro Rodríguez, él es el director de Hermes Televisión. Mauro, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Javier. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal fue esta primera visita institucional después de este verano del rey Felipe VI justamente a estas instalaciones en Tui? Bueno, una visita normal. Este año no creo que se nos podrá hacer lo de siempre acudir al rey cuando también son los despachos militares de la Virgen del Carmen en Marín, la escuela militar de Marín. Entonces, este año aprovecharon y han venido aquí. Yo creo que es una visita institucional normal, o sea, es el rey de España y se acercó hasta allí. Esto es recibido por el presidente del Parlamento y por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Bueno, funciones. Y, bueno, sí, una nota que sí que las juventudes del bloque nacionalista gallego pusieron desde la otra orilla, que Galicia no tenía rey. Hay que explicarles que Galicia tiene rey porque está dentro de España. Entonces, puede ser republicano, puede ser monárquico, pero lo que nos hemos dado en el 78 es que España es una constitucional y estamos bajo el símbolo del rey. Bueno, los de Galiza Nova, los de las juventudes del bloque, eran cuatro gatos con una pancarta. Pero lo que sí fue significativo, que estuvieron ahí todas las autoridades, salvo la de los municipios gobernados por el BNGA. No estuvieron los alcaldes de Arrosal, de Asneves, de Tomiño, que consideran la monarquía como una figura anacrónica y en cuestión por lo que consideran irregularidades económicas. Sí, pero bueno, yo creo que sería el rey emérito, en este caso, el que tendría ese tema y tendrían que hacerse. Se está delucidando un juzgado lo que tiene que hacerse. Este señor, tú puedes ser monárquico republicano, pero es lo que hay. En este momento es el rey, España es una monarquía, te puede gustar o no, y yo creo que es una falta de respeto no ir en ese aspecto. Yo tampoco entiendo muchas veces cuando es como Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no defiende la bandera de nuestro país, no la quiere. Él quiere una bandera que no existe, una bandera con una franja morada debajo, eso no existe. España, la bandera de España es la Roja Igualda, entonces este señor tampoco la quiere. Entonces, ¿qué podemos esperar si el vicepresidente de nuestro gobierno no acepta la bandera? Iba a jugar con la camiseta de futbito, no llevaba la camiseta de la selección española, llevaba una variante que ellos se montan de una bandera. Entonces, con todo esto, Javier, tenemos que darnos cuenta que si las máximas estancias de nuestro país, en este aspecto, pero después tragan por los grandes sueldos, tragan, porque Pablo Iglesias juró, o bueno, prometió el cargo delante del rey. Entonces, al final nos encontramos que la gente esta tiene una doble moral, bajo mi punto de vista. Está claro, se prometió el cargo y desempeñarlo con lealtad al rey. Pero bueno, Mauro, estábamos comentando que justamente ayer Alberto Núñez Ceijo fue reelegido presidente de la Junta de Galicia, tras su cuarta victoria por mayoría absoluta consecutiva. Tiene 42 de los 75 diputados en el Parlamento Gallego. Fue una sesión en la que los tres partidos más o menos trataron de buscar unidad de cara al coronavirus. Pero bueno, las críticas de siempre también estuvieron presentes, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que hemos ido adelantando en tu programa, Javier, yo te fui diciendo, te íbamos relatando, que el Partido Socialista en Galicia se iba autodestruyendo porque el sobrinísimo de Abel Caballero, que aquí sí, con la demagogia de las luces y con todas estas cosas, le va funcionando. Pero su sobrino, igual que él, igual que él, que hay que recordar, que cada vez que un caballero va a intentar conseguir la Junta de Galicia, se estrella. Pero se estrella quedando en el peor resultado. Lo hizo Abel Caballero y ahora lo hace Gonzalo Caballero. O sea, son un desastre para el Partido Socialista. Pues que no os pase nada en Vigo, que ahí tenéis a Abel Caballero de alcalde. Sí, bueno, pero lo que está pasando es que este señor lo que vende es luces. Vende las luces, en agosto se pone a hablar de las luces, cuando los problemas que hay son otros. Son el coronavirus, que en este momento, la economía, y él está vendiendo todos los días en las ruedas de prensa que van a venir cantidades ingentes de dinero, pero ingentes de dinero de Pedro Sánchez si se aprueban ese famoso remanente que se le daría primero al gobierno y después se lo daría a los ayuntamientos. Pues esos temas que interesan a los gallegos tendremos ocasión de comentarlos aquí en este programa, en esta nueva temporada. Mauro Rodríguez, director de Hermes Televisión, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros, Caballero, por invitarme. Un saludo, hasta luego. Bueno, se había interrumpido hablando justamente de Feijó. Sí, no, yo estaba viendo estas imágenes, a mí me da mucha alegría ver al rey en Marín recibido con alegría por tantos gallegos que celebran que está allí, seguramente algunos monárquicos, otros no, pero es el jefe del Estado que viene a tu ciudad, a tu pueblo, y lo celebra, sobre todo cuando es un jefe del Estado que es una figura neutral, de consenso, que no es una figura política. A mí me da mucha alegría, y me da mucha alegría que solo sean cuatro gatos, como han sido siempre los que ponen enfrente una pancarta, y gritan, y le tal, y condenan, no hay rey en Galicia, no sé qué. Bueno, la juventud desde el bloque nacionalista gallego siempre han sido cuatro gatos mal organizados, siempre lo han sido y espero que siempre lo sigan siendo. Lo que vemos aquí cuando viene el rey o cuando hay elecciones y el Partido Popular, con Feijó, consigue mayores absolutas, es que Galicia sigue siendo una región libre de odio, como lo son la mayoría de las regiones españolas, y que lo que tenemos que hacer es que sean más ejemplo, regiones como Galicia para regiones como el País Vasco, como Cataluña, que se están empobreciendo y que se están empobreciendo su convivencia, y que siga habiendo violencia y odio en lugar de convivencia, que es lo que se vende en Galicia. Me encanta ver tu optimismo, decir que son cuatro gatos, es que, perdón, yo vuelvo a lo de siempre, es que parece que no aprendemos, en Cataluña eran cuatro gatos, yo que tengo raíces catalanas, bueno, el Javier que va a contar, pero yo he ido viendo la evolución en estos 40 años, hace 40 años, o hace 35, hace 30, eran cuatro gatos, pero... Y además se les reían las gracias, sí, se les reían las gracias, el País Vasco eran cuatro gatos, cuatro gatos armados, ¿no? Pero gobernaban a los nacionalistas también. Y gobernaban el País Vasco, sí, pero el problema es que los que gobiernan actualmente controlan a la educación, y eso es algo que la derecha nunca se ha enterado, que quien domina la cultura, al final, se acaba haciendo con el poder, y eso la izquierda lo tiene clarísimo, porque ya lo dijo Gramsci en su momento, y lo dijo Lenin, y lo dijo toda esta gente. Y la derecha siempre cree que no va a llegar eso, entonces, yo vuelvo a lanzar la pregunta, sí, efectivamente, Feijó gobierna en Galicia, efectivamente, pero, en fin, yo vuelvo a lanzar la pregunta de si estará o no fomentando, aunque sea levemente, ese caldo de cultivo tan peligroso, tan peligroso, que ya sabemos a dónde nos ha llevado en sitios como el País Vasco y como Cataluña. Pues a mí me recuerda esto a cuando decía en Madrid que la derecha quería privatizar la sanidad pública y que teníamos que ir con una tarjeta de crédito en la boca, ese futuro apocalíptico que año tras año pasa y nunca llega, pues en Galicia no es que no tuviéramos la oportunidad, es que hemos estado gobernando muchísimos años, todos los años que hemos estado gobernando en Galicia, el Partido Popular ha estado gobernando con mayor absoluta, y ese futuro apocalíptico de van a venir y van a hacer no sé qué, pues es un futuro que no llega, igual que en Madrid la sanidad pública sigue siendo extraordinariamente buena y gratuita, como seguirá siendo, por mucho que digan. Entonces aquí, pues igual, yo creo que ese mensaje de no estáis dando la batalla cultural también en Galicia, no estáis haciendo, no estáis tal, que proponía también Vox en Galicia, pues los gallegos no han respondido a ese mensaje, los gallegos son gente de moderación, por lo que se ha visto en el resultado electoral, no creen en esa confrontación que les proponen algunos, igual que no creen en las ideas nacionalistas, tampoco creen en la confrontación y la gestión de Feijóo, durante estas cuatro, durante estas tres legislaturas que ha estado con mayor absoluta, pues ha sido una gestión extraordinaria, entre otras cosas, por ejemplo, con la pandemia, Galicia fue la primera región en alcanzar la nueva normalidad, estuvo controlada, igual que estuvo bien gestionada Madrid, estuvo bien gestionada Galicia, y eso es lo que han valorado los gallegos. Hombre, llamar moderación a, creo que son 17 diputados nacionalistas gallegos, que efectivamente son el tercer partido, me parece excesivamente generoso. Bueno, mejor que gobierno PP en Galicia y no el Venegas. Se nos acabó el tiempo, ya saben ustedes que el próximo lunes entran en vigor nuevas medidas decretadas por el gobierno de la Comunidad de Madrid, la limitación de las reuniones a 10 personas como máximo, reuniones públicas, pero también privadas, y habrá una serie de limitaciones de aforo en otro tipo de actos, en las bodas no podrá haber bailes ni barra libre, en los funerales y en los actos religiosos también habrá limitaciones al aforo, o sea que lleven mucho cuidado, la pandemia sigue de fuera y tomen todas las medidas de precaución. Don Alex Navajas, gracias Javier por haber estado con nosotros. Carlos Díaz Pache, muchas gracias por acompañarnos. Gracias como siempre. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, no se vayan lejos, quédense con nuestra programación, disfruten de un muy buen fin de semana, que ya saben que nosotros les esperamos el próximo lunes, aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo, no hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Ay, nada de qué preocuparse! Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía!